Creo que grabé de los mejores vlogs que tengo. Bueno, sin dudas, el vlog que grabé ayer no tiene sentido. O sea, al punto, escuchen esto, al punto de que tengo partes con mi primer novia. Con mi novia, ¿se acuerdan las que le conté? Que nos dimos un pico y en realidad fue un chape y fue horrible. Amigo, tengo, tengo eso. En serio, nada, les quiero mostrar, se los muestro. No, se los muestro, es que se los muestro, ya fue, adelanto. Amigo, tengo que mostrárselos, no lo puedo no mostrar esto. ¿Cuál será de todos estos? Es la pregunta. No, amigo, es que ayer estaba re borracho encima. No, ayer estaba re borracho. Nosotros fuimos novios, esa fue mi primer novia. Y él dijo que nos habíamos dado un pico, pero chapamos, yo lo recuerdo bien. Fue la buena experiencia de mi vida. Y mi primer beso que fue una mierda. Ah, bueno, bueno. Yo te quiero mucho igual. Hay un amor, así me pasa el amor. Haceme pasar. Le hago el dejar pasar. ¿Entendés cómo me rompió el corazón? De que dije, sí, sí, hay amor. Le digo, hay amor. Y me dice, sí, sí, haceme pasar, me dice. Amigo. La cancha de tu madre. ¿Dónde está mi ilusión? ¿Entendés? ¿Dónde está todo el amor que había? ¿Cómo terminamos ahí? ¿Entendés? La puta que lo parió, amigo. Había amor antes. ¿Qué pasó? La vida del rugby, boludo. Me rompió el corazón anoche. No puede ser. Es una locura. Sí, chicos, de chico robaba más que ahora. De chico robaba más que ahora. No, es impresionante. Todas interesadas, amigo. Al final, al final son todas interesadas, boludo. ¿Qué les cuento primero? ¿Qué quieren saber? ¿Lo que hacía con mi primer novia o quieren que les cuente la anécdota de anoche? ¿Cuál quieren primero? Elijan ustedes. Mi primero tengo que contar lo de mi novia. Sí, ya me lo saco de encima. Escuchen. Éramos novias. Era mi primer novia. Yo estaba de novio por primera vez con ella. Y nada, y todos mis amigos ya también estaban de novio. ¿Viste que son novios? ¿Viste que cuando se pone uno de novio, se ponen todos de novio? Es impresionante. La amiga con la amiga, vos con el amigo. Amigo que me gustan los hombres, no sé ustedes. Yo con el amigo siempre. No, pero, ¿viste que tu amigo se pone de novio y vos te pones de novio con la amiga de la guacha? Siempre, es así. Como que vas uno por uno y van encajetando todo. Nos pusimos todo de novio. Éramos un grupo, más o menos éramos yo y tres amigos más que estaban de novio. Con ella y tres amigas más que estaban de novio. Algo así, no me acuerdo bien, chico. También pasó a los 12 años, no me acuerdo tanto. Y de 12 a 14 años. Creo que con Sol duramos tres meses, algo así. Y estaba infumable. Después se puso infumable, Sol. No me la bancaba más. Dios mío, pendeja histérica, Sol. Igual la quiero un montón a Sol. Le lavamos con mi vida, pero. Era una pendeja histérica, boludo. Dejate, joder. Amigo, está en el chat Sol. A ver, Sol habla. No sé si está en el chat. Éramos todos pibitos. Éramos todos pibitos mal. Teníamos de 12 a 14 años, no me acuerdo bien qué fecha era. Y todos mis amigos estaban de novios. Con las amigas de ella. Y mis amigos eran así. Esto es patético. Escuchen esto. Mi amigo, Cubo, estaba con nombre alter. Con X. Cubo con X, estaban re atrevidos a los 13, a los 13, 14. Estaban re atrevidos. Ah, está Sol en el chat. Está bien, está Sol en el chat. Sol, pará. Está Sol, está Sol en el chat, pará. Está Sol. Éramos todos novios y Cubo estaba con X. Cubo con X, ya chapaban. Teníamos 13 años, 14 y chapaban. En todos lados. Chapaban en el techo, abajo de la baldosa. Chapaban en todos lados. Cubo estaba re atrevido, Cubo. Amigo, literal. Y yo los miraba, yo con 12 años los miraba así. Era terrible, amigo. Chapaban en todos lados, literal. Claro, después había otro más. Otro amigo más que creo que era el innombrable. Con otra, con otra amiga. Y ellos se daban picos. En todos lados. Se daban piquitos. Iban picos, 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 picos por todo lado. Pero picos, sin asco. Picos. ¿Qué hago? Sol, a mí, me tenía reconta recortito. Y solo nos dábamos abrazos. Teníamos 12 años y solo nos dábamos abrazos. Y me acuerdo patente, y yo creo que estoy traumado por dentro con esta conversación. En la cual ella me dijo, Cubo. Me dice, claro, Cubo y Tatán son el team Chap. El innombrable y Tatán son los que se dan picos. Y bueno, y nosotros nos damos abrazos. Y yo tuve que vivir, yo tuve que vivir toda ese, ese, esos tres meses de noviazgo comiéndome abrazos como un boludo. Viendo como mis amigos chapaban. Ahí me puso, ay, soy una hija de puta. ¿Entendé? Entonces, a mí Sol me traumó, chicos. Me traumó, me traumó. Mentira, es verdad, Sol. No digas que no. Es verdad. Pará, la voy a llamar, la voy a llamar. ¿Qué haces, Sol Mour? ¿Qué onda, boludo? ¿Qué manera de hacer papelones? Saluda al stream. Hola, ¿qué onda? Ahí tiene la cara de papa. Sí, es impresionante la cara de papa que tenés. Bueno, ella es mi primer novio, chicos. Sí, tiene cara de papa. Hola, un saludo, hola. Ahí te están saludando. Escuchame una cosa. ¿Vos te acordás que me boludeaste? O sea, no me boludeaste. Pero, ¿vos te acordás de esta conversación en la cual éramos el team abrazo? No, esto es mentira. No es mentira. No es un invento. No es la gente que estás inventando. No, no. No me dejes mal. No me dejes mal. Es la aposta. ¿Ahora no te dije eso? Imposible. Te lo juro por Dios, pero me acuerdo patente. Me acuerdo patente. Éramos el equipo abrazo. No te llamé, perdón, pero ese quien con la otra estaba de algún nivel. Digamos, no teníamos 13 y 14, teníamos 11 y 12. O sea, 11 y 12. Pero, ¿vos te acordás como chapaban cubos y...? Era terrible. Era una cosa, para mí, era fuerte. No, era fuerte, era fuerte. Claro, y yo... No estaba de falta para eso. Yo con 11 y 12, yo con 11 y 12 los veía y decía... ¿Entendés? Y bueno, igual... Era una humillación. Y Sol me daba abrazo. Pero después fue cuando chapamos, fue horrible. Y después cuando chapamos, fue un asco, Sol. Aparte delante de todo, fue como... Porque yo dije, yo no quería hacerlo, obviamente, porque soy muy asquerosa. Y yo dije, yo no lo quiero hacer. Pero lo tengo que hacer sí o sí, porque están todos mis amigos como, lo tenés que hacer. Y yo toda expuesta. Y dije, bueno, lo que hacían me quedaron acá. Creo que chapamos por presión social, ¿no? Yo chapamos por presión social. Yo no, yo me moría de ganas, sin dudas. Me moría de ganas, dije... Bueno, pero porque estaban los otros, si no, no. Tipo, no sé si te despiertan tantas ganas. Para mí fue porque estaban todos sus amigos. Bueno, nuestro beso fue... Estábamos en un asalto. Para los que no saben el asalto, porque son muy jóvenes. El asalto es cuando los hombres llevan para tomar y las mujeres llevan para comer. Nos juntamos en un asalto, ¿ok? Y estábamos tirados todos en un pasillo uno por uno. ¿Me acuerdo? ¿Pandente de nuestro beso? ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. Fue en la entrada de la casa de Marco. Exactamente, fue ahí. Pasillo, yo muestro ahí porque si no, no ven a sol y parece que estoy hablando solo. Un pasillo que era uno por uno y estábamos como 10 monos ahí. 10, 15 monos todos juntos en ese pasillo. Bien. ¿Cómo? ¿Estábamos jugando un juego? ¿O fue como... Dale, 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 dale? Hay que hacerlo. Yo no recuerdo que me voy, me levanto. O creo que lo arreglamos. Creo que como que nos fuimos, lo charlamos y nos íbamos a chapar afuera y dijimos como... Mejor vamos otra vez con los chicos. Y lo hablemos con los chicos y teníamos que hacerlo así o así. Ah, mal. No, qué feo que fue. No, fue horrible. Sí, yo sí lo tenía que hacer. Y claro, lo pasamos tan mal. Claro, fue totalmente obligado nuestro beso. Claro, fue como bueno, listo, me lo saqué de encima. Sí, sí, sí. Qué malo, boluda. Yo tenía un poco de ilusión en ese beso, pero fue un asco. Fue feo. Fue feo y aparte yo después chapé mucho más grande. Como que después me recalmé. Bueno, tampoco había sido muy loca. Yo chapé más grande y esa era la única experiencia que tenía. Bueno, me cortó la mierda. Me cortó. No pasa nada, está bien. No da la puta que te parió. Hay que recalcarlo. No, no, no. Chicos, está de novio Sol. Y yo también estoy de novio. Estoy de novio. Con la chica que ahora está acostada en la cama. Te cortó otra vez. No seas malo. Sol, ¿quién le cortó a quién? Creo que yo le corté a Sol. No me quiero hacer el capo acá, pero creo que yo le corté a Sol. Amigos, chicos, está mi novia en la cama. No sean pelotudos. Déjense de joder. Está mi novia en la cama. ¿Le tenía cortito? Vos me cortaste, hijo de puta. ¿Ves? Mirá, yo le corté. Yo le corté. Yo le corté. Confirmamos que yo le corté. Eso es un rompecorazones. FoliEMI jungle FoliEMI presidente FoliEMI jungle FoliEMI jungle Foli translated GONGI Ora jun FoliEMI jungle FoliEMI jungle FoliEMI jungle O faith FoliEMI jungle Gracias.